Hola, soy Miren Laucirica y os voy a compartir de qué se trata el programa de definición de idea de negocio que va a poner ahora en marcha Getcholan y es un programa de cinco sesiones que es un proceso en el cual vais a poder definir la idea de negocio pero partiendo del punto de vista de las personas usuarias y de sus necesidades y a partir de ahí vamos a diseñar servicios y productos que den respuesta a esas necesidades. Además habrá una segunda parte en la que vais a poder testar esos productos o servicios de una manera bastante rápida y que os dé mucha información. Además vais a contar no solo con esas sesiones grupales sino con posibilidad de asesoramiento individual para hacer seguimiento de todo este proceso. Así vais a poder tener no solo una idea de negocio sino además muchísima información que os va a ayudar a avanzar de una manera mucho más sólida. Es que ricas con... Gracias. Gracias.